Se inicia el cierre de puertas. Se enicia el cierre de puertas. Se inicia 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 el cierre de puertas. Camino agrícola. Se inicia el cierre de puertas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Próxima estación, Rodrigo de la Raya. Rodrigo de la Raya. Te inicia el cierre de puertas. Gracias. Próxima estación, Nuble. Combinación a línea 6. Gracias. Si no bajas en la siguiente estación, no te pares en las puertas. Así dejas pasar y no retrasas la salida del tren. Gracias. Gracias. Nuble. Combinación a línea 6. Te inicia el cierre de puertas. Gracias. Próxima estación. Y la raza. Combinación a línea 3. Cuando te sientas en el piso incómoda, sí puedes provocar caídas. El respeto también permite viajes más seguras. No. 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 Cienes de cuentas.